Las actuales autoridades del Partido Reformista están abiertas a la posibilidad del retorno de quienes se han alejado de esa entidad política. Es como lo precisa el dirigente Ramón Félix Madera, quien aclara que los retornados deberán ceñirse a los lineamientos. El Partido Reformista se apresta a juramentar este domingo a sus autoridades electas en la Asamblea Ordinaria del 17 de septiembre. El Partido Reformista se aprestó a juramentar este domingo a sus autoridades electas en la Asamblea Ordinaria del año pasado.